Yo no puedo dejar que una persona a mí me enferme el alma. Y usted pregúntese, ¿quién ha enfermado su alma? Problemas que usted ha tenido en la iglesia, que si me falló el obispo, que si me falló el cura. Pero hermano, usted no podía estar en la iglesia por esa gente. La mirada tenía que ser más alta, porque todos tenemos limitaciones y miserias. Me voy de la iglesia católica porque el cura que yo creía y el críneo sequecuazo se casó. Entonces usted no tenía una fe cristiana, usted tenía una fe curera. Usted seguía un cura. Y nosotros no seguimos cura, seguimos a Jesucristo. Un día yo iba para el conserto, iba para Venezuela. Y iba conmigo una señora y me dice, iba de Clegima, ¿verdad? Y entonces me dice la señora, ¿usted es sacerdote? Digo, sí, dice, católico. Digo, los únicos que hay, hija, no hay más ninguno. Dice, yo era católica, pero ya yo no soy católica porque yo creo en Dios, pero no en los curas. Digo, yo tampoco. O sea, me dice, ¿cómo que no? Digo, señora, yo creo en alguien que murió y resucitó. Se llama Jesucristo, camino, verdad y vida. No tengo fe y no pongo fe en más nadie porque los seres humanos somos limitados. Y a veces nos enfermamos del alma y cuando usted se enferma del alma, usted hace daño.